Hoy hay juicios por crímenes de lesa humanidad varios en marcha se está realizando una jornada del juicio superintendencia de policía federal 3 con alegatos de las defensas no vamos a transmitir hoy lo que está pasando en el tribunal con este proceso porque está hablando están hablando de ellos están hablando los represores están hablando las defensas de los represores que tienen en todo su derecho el debido proceso del acceso a una defensa pública que está encabezada por valeria corbacho una conocida defensora pública que ha defendido también causas otras causas diferentes muy diferentes a la de defender a un torturador o a varios torturadores pero bueno es lo que le toca también en el marco del estado de derecho pero bueno escucharlos a los genocidas negar reivindicar relativizar y replicar discursos que tienen que ver con la muerte el imputado que está declarando es juan carlos carrera esto está pasando ahora en el tribunal federal que está a cargo de este juicio y no no lo vamos a poner en el aire por una decisión de buen gusto de estómago de vísceras y de compromisos con otra parte de la historia que quieren retrucar volviendo a poner la muerte las torturas y las desapariciones en un plano de naturalización y eso no lo podemos dejar suceder la buena noticia en este sentido es que nos enteramos de una multiplicación de las inscripciones al programa jóvenes y memoria esto implica que las juventudes esas que están sindicadas como parte de una nueva idea política nueva vieja idea política que tiene que ver entre otras cosas con esta reivindicación de las dictaduras y otras cuestiones bueno que no está ahí la juventud mayoritariamente o por lo menos en una manera contundente y monopólica hegemónica hay muchos pensamientos diversos de las juventudes de nuestro país y una marca es este récord de inscripciones al programa jóvenes y memoria esa es una buena noticia que marca que hay futuro no hay futuro de esa historia para mantenerla viva la mala noticia es que el gobierno nacional no da los hoteles de chapal malal el clásico desenlace de jóvenes y memoria el viaje a chapa a mar del plata a esos hoteles donde muchas veces jóvenes de barrios populares van y es la posibilidad la única que tienen de conocer el mar muchos pibes y pibas nos han contado jóvenes por ejemplo del barrio carlos gardel del palomar nos han contado que conocieron el mar yendo todos juntos todas juntas a chapa a lo que es el cierre de jóvenes y memoria en ese sentido así que bueno celebramos por un lado esa multiplicación descripciones y por otro condenamos esto la tenemos al aire a estela carloto de abuelas de plaza de mayo para charlar sobre este y otros temas y nos preocupa también el cierre de la con nadie que veníamos mencionando estela te saluda pablo en la patria de las moscas cómo estás a qué tal cómo están ustedes muy bien muy bien gracias por atendernos estela te cuento estamos al aire en una cadena en una red de radios universitarias y comunitarias que abarca todo el conurbano bonaerense también en la lucha por la defensa de la educación pública desde estos medios bueno te pido opinión sobre esto que recién estaba contando no sé si estabas escuchando la buena noticia la cantidad de jóvenes que se escribieron al programa jóvenes y memoria que marca que hay memoria también en las nuevas generaciones bueno sí es muy bueno los jóvenes son importantes muy importantes porque están en un momento de su vida donde aprenden pero también ayudan y entonces hay que incentivarlos a que no no permanezcan indiferentes a cómo viven otros los demás y que si nos ayudemos unos a otros para que el hambre por favor en un país donde una semilla nace sola y es una tierra maravillosa este no tengan comida o los ancianos a la noche un tecito y a la cama yo creo que eso es un dolor enorme para quienes este entendemos los derechos de todos los ciudadanos argentinos no de un grupo de privilegiados así que bueno todo lo que se puede hacer y acompañar creo que es maravilloso eso es parte de un presente no esté la la historia de la lucha por memoria verdad y justicia está en el presente también en lo que pasa con nuestros nuestros sectores populares y todo esto que recién dijiste no claro claro sí 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 porque lamentablemente este no estamos con un gobierno que sea generoso con el pueblo sino más bien es generoso con sí mismo sale pasea este habla y bueno lo que tiene es que ayudar a todos no a un grupo y tampoco cerrar lugares donde se necesitan para este y que sea están muy bien este organizados para descubrir quiénes se han soltó por la parte de la dictadura de la apropiación de nietos de chicos o también hoy en día que a veces hay lugares donde se roban los niños y después bueno tenemos el caso no no es cierto que es tremendo saber que todavía no se sabe de esa criatura así que bueno hay que tenemos que tener fácil no paciencia sino presencia no estar todos hacer en el lugar en que estamos cada uno todo lo que podamos por el otro estela de carloto presidenta de abuelas de plaza de mayo este la cuantos cuánto afecta a abuelas y a los organismos el cierre de la con nadie de este y muchísimo porque este organismo está el gobierno de menem o sean 31 años o más este y fue organizado puesto en marcha y cada vez con más este formas directas y modernas de poder asistir a la gente que necesita asistencia y estaba por supuesto un funcionamiento muy bueno y bueno ahora lo han desmantelado y han reducido el personal este es que están destruyendo todo aquello que sea un derecho humano por eso bueno este yo recorrido al gobernador de la provincia para hacer en la provincia que es un país prácticamente la provincia de buenos aires este y tratar de hacer allá algo parecido donde con el criterio de abuelas poder este acompañar a aquellas personas que están buscando a su a sus nietitos o a sus hijos o a saber qué pasó con ellos después de esa dictadura feroz así que bueno estamos yo ya soy muy mayor la comisión directiva está formada por nietos encontrados jóvenes y ellos por supuesto manejan todo con la modernidad que yo no tengo ni quiero tener está muy bien está muy bien el gobernador axel kicillof bueno reaccionó positivamente a esa iniciativa de abuelas cómo cómo va a prosperar eso cómo cómo se va lo vamos a ver eso fue una conversación primera y que él esté estuvimos totalmente de acuerdo de cómo lo íbamos a tratar y ahora bueno viene la actividad de formación de ese espacio que este podré estar yo cuando me llame llamen y si no estarán algunos nietos no nos olvidemos que acá en la comisaría quinta de la ciudad de la plata una comisaría feroz está un nieto esté dirigiendo la él nació ahí en ese espacio de crueldad y de muerte y bueno se siente tan identificado con la necesidad de que ese lugar ahora sea un lugar de memoria verdad y justicia recién estábamos hablando de los juicios estela también de los juicios que se están llevando adelante donde el estado nacional también se está corriendo no la la secretaría de derechos humanos también se está corriendo la nacional por suerte no la provincial y cómo ves la la continuidad de los juicios y bueno este hay que ver que qué se puede hacer porque cuando hay un gobierno que va cerrando puertas este realmente o echando gente que son las que necesitamos que trabajen para eso va a ser medio imposible ellos que a lo mejor le desean hacer en la ex esma que es un lugar de memoria en un lugar de banalidad de otra cosa que no que el pueblo olvide como si no hubiera pasado nada realmente 30 mil personas y dicen que no son 30 mil también eso este centenares de niños que nacieron en el cautiverio de sus madres este la creación del banco nacional de datos genéticos de los antropólogos forense todo eso fue obra nuestra y eso ha sido años de años de años de búsqueda de forma de tener la verdad y hacer justicia con quien corresponde al que no hizo nada está tranquilo y el que hizo y tiene que pagar creo que no queremos vivir al lado de un torturador sino que se sepa quién es y que tenga lo que corresponda por ley nadie quiere venganza así que bueno no es fácil este momento pero también los momentos difíciles terminan todo tiene un fin la última estela y te agradecemos muchísimo estos minutos en la cadena de comunicación y cultura cruce cómo te pegó la visita de los diputados y diputadas de la libertad de avanza a asticia los genocidas y pensás que puede prosperar la intención de liberarlos o de darles domiciliar pensás que eso puede pasar en el pueblo no no yo creo que los que están en cárceles ya permanente por los delitos enormes que han hecho han asesinado y hecho cosas terribles este tienen que estar donde corresponde que entre paréntesis sabiendo ahora vemos que están muy bien han mostrado en la televisión que viven en un espacio que tiene todo parece más que una cárcel una casa y bueno eso ya está y ahí está no importa basta que no estén fuera de las rejas y este y bueno nada el que pretende que eso hay que olvidarlo sabe que puede volver a pasar y le va a tocar a él a lo mejor después arrepentirse no no nadie quiere no hay odio acá acá hay ley que cuando hay un delito hay que castigarlo como la ley dice nada más estela de carloto titular de abuelas de plaza de mayo muchísimas gracias de verdad por estos minutos no gracias a ustedes adiós allí pasó la la histórica referente de la lucha por los derechos humanos en el marco de todo esto que estábamos contando de bueno buenas noticias que tienen que ver con que la memoria está presente en las nuevas generaciones malas noticias por lo que está haciendo el estado nacional en este momento con el abandono de las políticas la nueva entrega de chapal malal para el programa jóvenes sin memoria el cierre de la conadi el corrimiento de la secretaría de derechos humanos de muchas causas por crímenes de lesa humanidad pero las abuelas están presentes estela de carloto pasando por la patria de las moscas